Música Todos ustedes hoy les darán el equipamiento para que puedan echar a dar su iniciativa productiva que sin lugar a duda será de mucho beneficio para todos y para todas. Para dar inicio vamos a llamar al Dr. Francisco Inés para que nos acompañe a la mesa de honor. Recibámonos todos y todas. Llamamos también a que nos acompañe al ingeniero William Alcual. Llamamos a que nos acompaña el joven César Monjárez. También llamamos a Cristina Níaz. ¡Fuerte los amados! Llamamos a Raquel Rodríguez. En este momento vamos a ceder los micrófonos al ingeniero William Alcual, que tiene a cargo las palabras de bienvenidas para todos y para todas. Gracias. Bienvenidos a cada uno de ustedes, señores del doctor. Gracias a Dios. Yo sé que hemos esperado, hemos esperado a Santa Fe. Pero me digo, ha valido la pena. Teníamos programado una hora, me preocupa, pero realmente no creo que disfrutar de estar al mundo. Yo creo que nos conocimos más. Entonces, bienvenidos el día que tantos esperamos, el acto de entrega de Papá Pacemía es a la hora. Este día, cada uno de las iniciativas va a recibir su equipamiento. Para que pongan en marcha la idea de negocio que ustedes tuvieron y que se presentaron a la familia y se abogaron y dijeron, queremos tener nuestra voz. Este día, ustedes van a salir por todo lo necesario. Apenas no todo, no lo hacen, pero lo fundamental para que ustedes inicie su voz. Sean bienvenidos a esta mañana. Ahora pedimos a todos y a todas las participantes que nos pongamos en pie porque donaremos las notas de nuestro índice. ¡Gracias! 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 Saludemos al barrio orgulloso, de iros unidos, o enoñar. Y juguemos a mi alimoso, si mi pieza, con tu bien, ¡Pozalem! 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 se dirija a cada uno de nosotros. Yo recuerdo que ya hace más de un año, casi dos años, tuvimos las primeras iniciativas de emprendedurismo social para lograr a través de esta vida tan importante la inserción productiva de hermanos y hermanas nuestras que por diversas razones no habían tenido o no han tenido la oportunidad de un empleo. Existen varias formas de ganarse la vida con nuestro trabajo, sirviendo a nuestra comunidad y sobre todo creando una nueva forma de que nuestros hijos e hijas puedan tener un futuro más de huevo, un futuro mejor. Observándome alrededor, veo hornos, veo freezers, veo cocinas, refrigeradoras, formas de zapatos, materiales, allá creo que tenemos también algo que tiene que ver con metodología, en fin, hay toda una diversidad de ejercicios, de trabajo, de materia prima, de aparatos que no dudo que con las manos ya capacitadas de ustedes, sin duda alguna van a rendir bruto. Yo he insistido siempre y lo he dicho en todas las comunidades, hay que hacer proyectos de infraestructura, pero hay que hacer proyectos productivos, proyectos de desarrollo productivo, si no, no vamos a salir nunca, no vamos a salir nunca de esas trampas en las que estamos atrapados y que tenemos que salir de eso, que se llama exclusión social, que se llama violencia, que se llama falta de entendimiento y muchas veces hasta falta de amor al propio. Podemos tener las calles mejores del mundo, pero si no tenemos trabajo, si no tenemos emprendedurismo, nunca jamás vamos a salir de la situación que acabo de decir de que no hay otra. Cuando tenemos proyectos de estos, a mí mismo me alegro y me alegro mucho, porque estamos apostándole al emprendedurismo, porque ahora ya hay ejemplos de eso, hay ejemplos de eso, hay emprendimientos que en este momento, con un capital semilla como el que ustedes van a recibir ahora, no solo se han mantenido, han crecido, han crecido y ahora están empleando a otras personas más. Eso es importante, para que vean algunos jóvenes, por allá llegan a la municipalidad, a vender sus productos, sus beneficios productos, sin duda alguna van a crecer más. Y todos aquí van a crecer, para irse aquí, estamos viendo esta cuestión de los zapatos. Cada año, nuestro presidente, el presidente Salvador Sánchez Serena, en el programa de equipar a los estudiantes, a los niños y niñas, solicita zapatos. Y miren qué paradójico que no había zapateros que se fueran capaces de atender toda esa demanda. Ahora nosotros vamos a ver cómo logramos que parte de esos, de esos requerimientos que hace el Estado, puedan ser suministrados por mil empresas. Que en los festivales gastronómicos que nosotros tengamos, igualmente las personas que aquí han sido en el Estado, puedan estar ahí. En los festivales gastronómicos, que podamos montar en los nuevos centros de comercialización que nosotros vamos a tener, como la plaza de la gastronomía y la pesadilla y la orella, ustedes puedan tener los espacios. Que ahí puedan haber todos los emprendimientos que aquí sientan pacientados, tengan un lugar ahí, un lugar común, para poder ofrecer sus productos a la cantidad de los residentes que van a pasar por ahí. Dentro de poco esta calle se va a ampliar en cuatro carriles. Pero el Fomilenio 2 no solo es una calle. Que es también mejorar el clima de negocio. Que es también mejorar el clima de inversión. Que es también potenciar a los mismos empresarios. Y vamos a estar de la mano trabajando. Si logramos nosotros cumplir esas metas, que no quepa ninguna duda, vamos a estar dando un paso firme en la dirección. Yo estoy convencido, pero muy convencido, que a través de la generación de oportunidades, de inclusión, de desarrollo económico, podemos ir superando poco a poco las problemáticas. Tener una forma honrada para ganar tu vida. La más grande aspiración que nosotros debemos de tener. Porque Dios nos da el trabajo. Tenemos que buscar cómo hacer para que todos lo tengamos. El emprendimiento es fundamental. Eso es crucial. Ahora hemos sido capacitados a dejar que la vida está comprometida con esto. Vamos a seguir. Quiero informarles que con el CIDL hemos logrado, dentro del foco, primero Dios, otro emprendimiento para que otras comunidades, otros grupos puedan también favorecerse con este tipo de gestividades. Pensar en la capacitación, pero también en la comercialización. De todo esto. Mis zapatos, yo les digo, yo calzo 44, yo no hay los zapatos aquí, todos mis zapatos los mando a hacer. El señor Quintero, 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 es quien me hace los zapatos, vamos a ver, ya les vamos a ir encargando zapatos a ustedes también. Yo no hay los zapatos aquí. Y vamos a tener que dar una horma porque Dios no hay. Y así como este del pidor hay otros. Algunos porque tenemos grandes pies, otros porque así no hay. ¿Pieres pequeños? ¿Pieres? Ahí es que ayudamos. No, miren, a mí me da mucho gusto y crean, para mí hoy es un día de fiesta. Tenerlo a ustedes aquí, capacitados, con esa visión, para mí es un día de fiesta. Esto es tan importante, o más importante que una calle es lo que estamos haciendo ahora. Porque aquí no es una obra que está hecha de cemento, de hielo, de nombre. Esta es una obra donde ustedes son los fundamentales. Inversión y capital humana. ¿Qué más obra que esa? De nada sirve tener, como les digo, super autopistas, si no vamos a tener otro capital humano, si no vamos a tener a nuestra gente capacitada para tomar esa oportunidad de desarrollo. Así es que, desde lo más profundo de mi corazón, estamos con ustedes, estamos para nosotros, nos demos la mano y esto, vamos a impulsar un poco de esta carreta de desarrollo, si no vamos a salir de ahí. He tenido la oportunidad ya, probando con algunos de los productos, en este aprendizaje de hoy. Ustedes se agreguen, y con lo que queremos, ahí trabajamos. Queremos seguir. Hay un emprendimiento que cada vez que nosotros tenemos acá, algunas actividades, ellos funcionan los alimentos, nosotros lo contratamos. Igual vamos a ver cómo hacemos para que todos vengan. Por así no se paga. Tengan la oportunidad, para participar en estos proyectos, que no vayan, vengan las compras, para los estudiantes. Quien hace sorbeto por aquí, ¿verdad? ¿verdad? Ya están, muy sabrosos, voy a estar ahí también. Y todos, aquí en fin, todos, quienes van a ser humanos, quienes van a estar con estos días, que tengamos oportunidades para todos y para nosotros. Ese es el objetivo, si nosotros lo conseguimos, vamos a sentir que hemos coronado con éxito. Suerte. Ahora empezamos. Que nos da un impulso. Algunos decían, ganó, que todo funciona, que el calor, el restaurante, dijo la mamá, que estos proyectos no tienen color. El único color que tienen los proyectos es el del emprendedurismo, es el del desarrollo y es el deseo de seguir adelante. Por nuestra parte estamos impuestos a seguir. Nos quedan todavía en hace tres años, para seguir trabajando, para seguir luchando. Y el otro año, vienen proyectos grandes aquí. Pero no solo de infraestructura, sino también de desarrollo productivo. Donde hay una chatarrada ahora, ya la salida, que se sacan con lucas. Cuando uno va a pasar por ahora, ¿viste aquí? Cuyo, vehículo. Ya están. Nosotros vamos a construir ahí, la plaza de la gastronomía y la artesanía. Un espacio privilegiado, donde van a pasar más de ocho mil vehículos aquí. Si logramos que ocuparan, se sacan esos vehículos, imagínense ustedes la cantidad de compradores potenciales que hay. Imagínense todo aquello antesado. Que aprendan a hacer esos primores que se hacen con la barra de vestida, que se hacen con la madera tallada, o los orbetos, o los zapatos, o el visajismo, la comedoría, que todo va a tener ahí. Yo me comprometo a tener un espacio para no tener un soledad. Me comprometo a tenerlo ahí. Uno o dos lugares que van a ser de uso colectivo, para que podamos tenerlo. Para que cuando vaya gente para Estados Unidos, sepa que ahí hay un lugar donde se puede lograr, que se puede pasar un buen momento, que no pueden comer con vuestros verdes. Imagínense la gente que acaba de ir en Estados Unidos, que tiene a 20 años y no venimos, y sabe que hay productos adicionales. y que ahí se van a poner los vasos de ator chupo, de ator de mi hermano de hoy, o de cualquiera de los que usted quiera. Imagínense. Tenemos un gran... Tenemos una... 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 Milgrimas, hermano. Aprovechemos. Ya vimos el primer paso. Nos vamos a demostrar. Pero si nos damos de la mano, no dudes vamos a llegar con ellos. Los felicito. Muchísimas gracias. Y Dios me les bendiga todos los días. Gracias. Llamamos al joven César Monjaras, quien es el encargado de dar las palabras de agradecimiento por este gran proyecto que hoy en esta mañana se da por iniciado, donde a ustedes se les ha dado la materia prima y no cabe duda, y no nos queda duda de que van a echar a andar. Esos peque... Comenzarán como pequeños emprendimientos, pero terminarán como grandes empresas. Buenos días a todos. En este momento le agradezco al señor alcalde y primeramente a Dios por la oportunidad que nos ha dado a nosotros, a todos nosotros, de tener nuestro propio negocio para salir adelante en la vida. Gracias. Sabemos que conseguir empleo actualmente está muy difícil y celebramos nosotras, ¿verdad?, como Asociación de Mujeres, y yo sé que también hablo por todas las otras personas que están acá representando sus emprendedurismos, que nos hayan tomado en cuenta para tener estas iniciativas económicas en cada una de nuestras asociaciones. Por lo tanto, agradecerles enormemente por este emprendedurismo solidario como el denominado proyecto, ¿verdad?, que impulsa a la alcaldía municipal. Estaremos nosotras, pues, trabajando en esta iniciativa, recordándoles también a las compañeras cómo se ha trabajado, cómo hemos hecho, no ha sido fácil, ha sido un proceso que hemos llevado a cabo, una lucha constante para poder estar acá presentes defendiendo, ¿verdad?, esta iniciativa que hoy somos acreedoras, por decirlo así. Entonces, nos llevamos el capital semilla, nos llevamos el equipo, yo sé que esto es un paso muy importante que vamos a dar cada una de estas iniciativas para poder avanzar, para poder llegar a ser sostenibles en un momento determinado. Muchas gracias, doctor, por este beneficio que nos está dando. A la orden. ¿Qué significa para ustedes este aporte que ha hecho la municipalidad? Bueno, para nosotros es un aporte muy bueno, ¿verdad?, porque en realidad, pues, como mujeres lo vamos a realizar en lo que nos gusta a nosotros como mujeres, este, y como se dice, la iniciativa es de un grupo de emprendedurismo, de cosmetología, ¿verdad?, que, pues, a todas nos gusta. En realidad, pues, haciendo lo que a uno le gusta, pues, ahí sale adelante, ¿verdad?, con más ánimo, ¿verdad?, porque muchas veces hacemos algo aunque no lo guste, pero en vez por la necesidad lo hacemos, ¿verdad?, y en cambio hoy en este emprendedurismo de cosmetología es algo que a nosotros nos gusta y que confiamos en Dios, vea, que todo nos saldrá bien, vea. ¿Su nombre? Mi nombre es María Yesenia Argueta de Zúñiga y, pues, yo, pues, represento como a las demás mujeres, pero al grupo de cosmetólogas de las divas, vea. Gracias. Bueno, le doy gracias a Dios y al alcalde por haberme apoyado en este proyecto que han, que formaron desde muchos años y fuimos los últimos y como dice la palabra de Dios, vea que los últimos serán los primeros y gracias al Señor, pues, le doy gracias a Dios y gracias a Él por, por la oportunidad que nos da, vea, de donarlos este horno y, y materiales que necesitábamos bastante, sí. No, eso no, solamente latas, hornos, clavijeros y material que los ha dado. ¿Cuál es el nombre de su iniciativa? ¿Banadería? Banadería en Manuel. Explícanos un poco acerca de lo que has recibido a través de las capacitaciones para lograr llegar a esta etapa. Pues, nos capacitaron sobre el plan de negocio, este, de la venta, cuánto vale cada producto, cuánto se gasta y cuánto es el margen de ganancia. Este, también de los lugares que podemos visitar, los que no, y, bueno, sobre todo de los precios, porque hay veces que no sabemos cuánto valen las cosas y no se le gana. Esto ha sido a través del atentor, ¿verdad? El alcalde municipal, ¿nos podría dar algunas palabras de agradecimiento? Pues, en nombre del grupo, que somos cinco, le damos las gracias al alcalde por el apoyo, pues, al emprendedurismo y, pues, que siga apoyando porque es muy necesario para que las personas no se, especialmente los jóvenes, este, no se pierdan más en lo que está ahorita de moda, que es la delincuencia. ¿De qué se trata esta iniciativa? Este, se trata de la elaboración de empiñadas, elaboración de barquillos, de rollitos, de sorbete, de minuta y la elaboración de sorbete artesanal de sabores. ¿Cuál es el nombre? Empiñadas Rosales. ¿Nos podrías explicar un poco sobre en qué consiste tu iniciativa? Bueno, mi iniciativa consiste en pastelería y panadería, verdad, en lo que es que nos han capacitado para hacer pan francés, marquesote, viejitas, en fin, toda la variedad de productos de aquí, de salvadoreños. Bueno, principalmente agradezco a Dios, y por lo segundo, agradezco al alcalde de Zacatecoluca por brindarnos la apoya a nosotros los jóvenes, que muchos lo necesitamos, así como está el país, lo necesitamos mucho. ¿Cómo se llama tu iniciativa? Mi iniciativa se llama Pastelería y Panadería Joven. Para mí, los hizo que se muevan y quietos pueden estar. Ya dije, los abro, los cierro y los pongo así a borrar. ¿Se la aprendieron? Vaya, vaya, vaya. Al son de coco, hilo de la granuta, la brindada, la serpiente, el águila real, el toco, el conejo, también el elefante, por opopo, de la creación, por opopo, son todos, bien, señor. Tengo diez deditos que Dios hizo para mí, los hizo que se muevan y quietos pueden estar. Los abro, los cierro y los pongo así a borrar. Todos ojos de rado llorando, ojos de rado llorando, ojos de rado. Vaya, repitan después de mí, Padre, buen Dios, le damos gracias y un día más de vida. Gracias, señor, por darme el alimento de hoy en la mañana. Le pido que bendigas a papá, que bendigas a papá, que bendigas a mamá, que bendigas a mamá, que siempre que esté en trabajo. Te pido que bendigas a mi hermano, que bendigas a mi hermana, en el nombre de Jesús, amén y amén. Vaya. ¿Nos podrías hablar un poco sobre el proyecto de Sueño Urbano? Sí, Sueño Urbano es una organización en la cual estamos involucrados los jóvenes que estamos queriendo rescatar a las personas que están perdidas en las calles, como estamos viendo la ola de violencia, cómo está atacando la juventud. Y el ministerio está enfocado en ganar esas almas perdidas y pues rescatarlas para Cristo y en realidad es algo que ha salido en Zacatecoluca a impactar porque varias personas están interesadas en saber del proyecto y se han dado cuenta también hemos estado trabajando en las escuelas, en las escuelas hemos estado casi en la mayoría de escuelas e institutos en Zacatecoluca y pues la misión es impactar a la gente con un mensaje y dejarles una semilla que es la semilla de Jesucristo para que puedan cambiar su vida. A esta fecha ¿cuántas personas forman parte de esta iniciativa? El ministerio tiene alrededor de 25 a 37 personas en las cuales todos estamos involucrados en secciones como por ejemplo en esta oportunidad acá los encontramos en Oscuincla y estamos apoyando lo que es la brigada médica que hay acá nosotros estamos como de apoyo para los niños somos los encargados de recreación infantil mientras los padres están pasando la consulta nosotros tenemos a los niños acá y les estamos dando dinámicas cristianas y a modo de estar en ambiente con ellos y para que no sientan en el ambiente de acá muy pesado por lo que los papás están pasando consulta y manejamos muchas áreas y pues todo para darle gloria a Dios. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? ¿Qué esperan? ¿Qué esperamos? Bueno yo siempre he dicho de que de nada de nada me sirve ser cristianos si no impongo en práctica lo que yo hice y pues en realidad la visión que nosotros tenemos es alcanzar almas para Cristo y pues en la juventud de Zacate Coluca hacer un impacto porque yo siento de que Zacate pueden saber ustedes que está involucrado en muchas cosas de delincuencia los catalogan como el municipio más peligroso a nivel de El Salvador pero para mí no es el más peligroso porque en realidad para Cristo nada es posible y pues la misión de nosotros es que cese la delincuencia por medio de la palabra de Cristo y llevar a estos jóvenes a los pandilleros que se acerquen a los pies del Señor porque solo es el único que los puede cambiar a ellos ok bendiciones siempre ha habido un gran interés por parte del señor alcalde y el consejo municipal también en buscar formas de cómo llegar a atender a la ciudadanía y especialmente en este caso en el ámbito de salud preocupados pues también porque muchas personas necesitando saber de su situación de salud y de esa manera se han iniciado las gestiones realizadas pues por el doctor Iresi y se ha podido coordinar y lograr tener la respuesta positiva de parte del personal médico de Pensilvania en este caso que viene a colaborarnos y también con el apoyo muy firme que siempre lo hemos tenido de comandos de salvamento hemos estado en esa vinculación muy armoniosa y ese apoyo muy importante y así se ha podido atender pues diferentes jornadas médicas en esta ocasión acá en el cantón Tierra Blanca específicamente en este caserío de Escuintla que están atendiendo cerca de unas 500 personas en los distintos campos campos de oftalmología como medicina general y en ese caso pues que tenemos todos los vecinos acá recibiendo esa atención lo cual nos permite a nosotros también expresar un agradecimiento a todo el personal médico que nos visita del extranjero en este caso el personal de Pensilvania como también a comandos de salvamento que nos están respaldando no solo en esta ocasión sino en distintas oportunidades bueno está bien porque nosotros no tenemos ayuda de otra parte solo ustedes y les doy las gracias porque los han rendido bien a nosotros porque nadie nos viene a regalar nada solo usted ha venido de su familia no una mi hija con un niño tierno sí en qué consulta ha pasado usted he pasado de alcohol y he pasado de los lentes pero los lentes me he pasado todavía sí muy bien porque han dado bastante medicina a los niños han atendido bien pues sí les han dado para toda enfermedad que ellos tienen de ahí y para mí pues está muy bonito ¿con cuántos hijos ha pasado? con tres y mi persona cuatro ¿a los cuatro les han dado medicamentos? sí a los cuatro ¿qué les pareció el medicamento que les han dado? es muy bueno que les han dado bastante medicina a cada uno le damos gracias a Dios por las bendiciones que Dios nos ha mandado y a ustedes también y pues sí los sentimos contentos porque los han traído vitamina los han traído a regalar lentes para ver la Biblia y nosotros los sentimos alegres por todo lo que los han dado ropita que no teníamos y hoy ya tenemos y pastas llenas le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que los han traído ¿qué le parece esta iniciativa del alcalde municipal para favorecerlos a ustedes? es bien está haciendo buenas obras en nuestras comunidades porque si no fueran ellos no hubieran estos eventos así doctor Idesi y sus concejales que le están también colaborando ahí gracias gracias por todo lo que los han traído ¿cuántas personas pasaron de su familia a consulta? cinco cinco han pasado y a todas les han dado gracias doctor francisco salvador y desi el alcalde que cumple un saludo un saludo un saludo Gracias.